Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, eso fue un dicho de un jugador. A ver, lo que nunca hay que perder es la fe en la vida, no solo en el fútbol. Y bueno, nosotros atrás de ese dicho hay todo un país, pero bueno, que nada más que es un dicho. Después fútbol, nos preparamos para un gran partido que tengamos mañana. Pero bueno, te repito. Tenemos mucha fe también para mañana. Trataremos de achicar los espacios. Sabemos no solo de los extremos, sino de los laterales que doblan por banda y juegan también por afuera. Vamos a enfrentar un equipo que juega bien el fútbol, que tiene buenos movimientos. Y bueno, todos estos días que después del partido con Ecuador ya estuvimos no solo trabajando en campo, sino a través de video viendo situaciones del equipo rival para tratar de no tener o contrarretar esas situaciones que tiene el equipo rival. A ver, cuando uno arma una estrategia para un partido, trata de que los 90, los 95 minutos sean de la misma manera. Después hay situaciones de juego, el rival también lo hace, y es como decís vos, si analizamos un poco el partido, sí es verdad. Primer tiempo, hasta la expulsión, creo que Ecuador tenía la pelota, era un poco mejor que nosotros, después bueno, a veces cuando hay una expulsión no a todos les pasa que con un hombre más es mucho más fácil, porque a veces se tachican los espacios, también el rival nos concretó. Bueno, después tuvimos la tranquilidad de lo que hablamos en el primer tiempo, sabiendo de que si teníamos esa paciencia para cuando teníamos la pelota, buscar los espacios, no desesperarnos. Pero bueno, la estrategia que uno arma es, no piensa en el primer tiempo y en el segundo tiempo, lo arma para los 90 minutos, después se van dando en el partido, distintas circunstancias, hay un rival que juega, así que bueno, ojalá que mañana podamos estar, como tú dices, los 90, los 95 minutos de la mejor manera. La propuesta va a ser lo que venimos haciendo generalmente, tratar de mantenerla, de achicar esos errores que a veces todo equipo tiene, y más cuando es el primer partido, porque como digo, en el primer partido siempre hay un poco de nervios, de ansiedad, de ver cómo está el equipo para lo que viene. Después, con respecto al equipo y a lo que hay, hoy tenemos un entrenamiento, mañana tenemos otra, una activación a la mañana, así que bueno, ahí veremos, pero la verdad que estoy muy conforme con lo que hicieron los muchachos el otro día. Buenas tardes, bueno, de verdad, por mi parte bastante contento, lógicamente había un poco de nerviosismo por el debut en la Copa, y creo que es algo normal, porque todos teníamos o tenemos gran ilusión en lo que va a ser este torneo para nosotros, entonces comenzar ganando, poder sumar de tres, eso nos motiva a seguir trabajando, se vienen dos partidos más difíciles, pero nosotros tenemos un objetivo que es trascender del grupo, y para eso tenemos que salir los dos partidos a buscar los puntos, creo que mañana no va a ser la excepción contra México, y bueno, esperemos que todo salga bien, y que podamos hacer un partido, un partido bueno, y poder conseguir los puntos. Con respecto a la pregunta, es, a ver, todos los muchachos que están en plantilla están muy bien, y el otro día quedó demostrado que le han tocado, no solo a Jonder o a Edward, que les tocó entrar y concretar, sino también a veces hay situaciones que nosotros hacemos cambios y vemos de jugadores que no sobresalen, pero nos rinden mucho, tanto en condiciones, y bueno, mañana por ahí puede estar esa posibilidad, pero bueno, tampoco no quedarse con lo que fue el otro día, sino lo bueno es, como digo, que están todos a disposición, y eso es mucho más tranquilo para el entrenador, así que ya mañana cuando lleguemos al estadio, estará el equipo y de lo que pensaremos que es lo mejor para enfrentar mañana a México. Dale, Rafael. No, yo creo que es algo que ya conversamos, que incluso analizamos cuando hacemos el análisis del partido anterior, y sabíamos que es algo que tenemos que corregir, porque sobre todo cuando se quedaba con 10, Ecuador, era una de las pocas vías que iba a tener para conseguir hacernos daño, y fue así, así nos marcaron el primer gol, estuvieron cerca o fueron peligrosos de esa forma en el segundo tiempo, pero yo creo que hay capacidad para poder contrarrestar esa situación, lo que tenemos es que, como lo dices, estar quizás más concentrado, tener un poco más de comunicación, creo que es algo que va a ser fundamental para el siguiente partido, y que ya estamos trabajando para corregir. Con respecto, sí, México tiene buenos jugadores, principalmente tiene, como dijiste vos, los nombres que mencionaste, en la cual tiene buenos duelos, el uno contra uno, pero no solo en esos jugadores que nombraste y que juegan por afuera, sino también en la zona media, tienen jugadores técnicamente buenos, donde si los dejas jugar, la podés pasar mal, entonces, bueno, tenemos que trabajar el partido para que esos jugadores que desequilibran un partido no jueguen tranquilos, tratar de asfixiar cada vez que tienen la pelota, tener doble marca en algunas situaciones, y bueno, son los puntos que defensivamente nosotros trabajamos para no pasar problemas. Con respecto a la gente, sí, sabemos que va a haber una gran cantidad de público mexicano, pero bueno, siempre decimos que cuando uno está dentro del campo y si está concentrado en lo que está haciendo, más allá de que la gente pueda alentar y ayudar, si uno está atento y concentrado a lo que tiene que hacer, es como que uno se olvida. A veces el público a favor puede ser bueno o en contra puede ser malo, depende de lo que desarrolle el equipo en juego, con los minutos y cuando van pasando los minutos, pero a veces a nosotros nos pasa que estamos adentro, que te olvidás. Cuando vos estás concentrado en el juego, hay muchas cosas que te olvidás de afuera, y bueno, lo único que espero es que pase eso, que los muchachos estén concentrados, más allá de que ojalá que sea un lindo espectáculo, porque si viene mucha gente, las dos selecciones les brindemos algo muy lindo a la gente que va a venir. Buenas. Con respecto a la pregunta, creo que por lo que pudimos ver de México contra Jamaica, es un equipo de transiciones rápidas que busca finalizar mucho las jugadas, tiene remate de media distancia, centros laterales, creo que es un equipo que ataca bien, que como te lo digo, que busca finalizar bastante, y a partir de ahí nosotros tenemos que contrarrestar eso, estar muy atentos a la rapidez de su delantero, sobre todo de Quiñones, y creo que por ahí va a estar también la clave del juego para nosotros en fase defensiva. Bueno. Dale, mejor. No, yo creo que por mi parte, uno siempre intenta tener rutinas que te permitan llegar en el estado ideal para el partido, tanto física como mental, porque sabemos que es un partido importante, sabemos la ilusión que hay dentro del país por esta selección, por el nivel que viene mostrando, y por cómo puede trascender en la Copa. Entonces eso también te motiva, pero también crea una presión extra que al final termina siendo algo, un privilegio, porque cuando hay confianza quiere decir que has demostrado antes que tienes la capacidad, y eso es lo que está pasando con nosotros dentro de la selección, y eso te obliga a eso, a estar o intentar estar siempre al 100% para que el rendimiento sea el adecuado y podamos sacar el resultado. Con respecto al sistema, no soy de atarme a un solo sistema, siempre tenemos que tener, lógicamente, el plan A, el plan B, y hasta un plan C, porque los partidos te pueden dar en el desarrollo ciertos cambios. El otro día, sí, tomé la decisión de que por ahí lo más fácil era poner un volante o poner un defensa, faltaba poco, pero me parece que a la salida de Salomón, Erick está muy bien y creíamos que la idea era seguir presionándolo arriba para que Ecuador no lance, porque sabíamos que los últimos minutos iba a trabajar de esa manera, lanzando pelotazos, y bueno, por eso fue el cambio. Pero después, veremos, cada partido es diferente y por ahí necesitamos dos delanteros, de uno, de dos extremos, eso de acuerdo también un poco a lo que uno vaya viendo con el cuerpo técnico del rival. Bueno, el rendimiento que he podido tener en Ecuador desde mi llegada, de verdad que es lo que me ha permitido volver a la selección y es algo que me contenta mucho, para mí el partido contra Ecuador fue muy especial por eso, por estar casi un año y medio viviendo ahí y todas las oportunidades que he recibido, de verdad que ha sido importante. No fue fácil para mí poder volver, tuve una temporada de pesadilla aquí en la MLS, la verdad que la más difícil de mi carrera por muchos motivos y poder salir de ahí, poder conseguir un nuevo aire y poder retomar el nivel, creo que es algo que me ayudó mucho, que agradezco. La selección también estuvo muy cerca de mí, muy pendiente para ayudarme a poder volver y tener la oportunidad de jugar y poder aportar, eso es algo que es muy gratificante porque ellos de verdad me ayudaron mucho y poder devolverle un poco a la selección es algo que me contenta bastante. Enfrentando a Argentina y todo eso. Una pregunta de futurología, no sé, ojalá que no, que esté abajo. Yo creo que nos vamos a enfrentar dos selecciones que hoy nos toca estar pasando un buen nivel, México con CACAF siempre lo mantiene, estar siempre, la realidad es que no sé, no sé dónde estaría, si estaría dentro de la misma eliminatoria, si te tendría que decir desde el lado del corazón, ojalá que esté abajo nuestro, pero bueno, después sé que mañana se van a enfrentar dos selecciones que por lo menos intentan, que tienen ganas, que quieren seguir creciendo y bueno, ojalá que salga un lindo partido. Hay dos jugadores en Venezuela que están en la Liga MX, has platicado con ellos para decirte qué cuidarte de la delantera de México y de los jugadores que bueno, pues los conocen a la mayoría muy bien. Sí, más allá de preguntarle a ellos, lógicamente uno conoce, ve partidos continuamente junto al cuerpo técnico, allegados y lógicamente si tengo que preguntar por algo en especial o en particular y tener jugadores que estén en la propia Liga, bienvenido sea, pero por ahora no lo hice y si lo tengo que hacer no tengo ningún problema. Bueno, con respecto a lo que dice usted, espero que todo lo que hayamos analizado de México o seguimos analizando lo hayamos visto, a ver, no creo, ojalá que no, que algo que no hayamos visto lo pueda sacar mañana y si mañana sale tenemos que estar preparados para esa situación. repito, vamos a enfrentar a una buena selección con buenos jugadores, jugadores que juegan mucho hace tiempo por ahí desde las juveniles juntos, con un entrenador que también es desde las juveniles y eso también tiene un plus a favor, pero nosotros estamos preparados, preparados para todos, para lo que nos toque mañana, lo que nos toque el fin de semana y ojalá podamos seguir y eso es lo que yo trato de transmitirle a los muchachos, que tenemos que estar preparados para el que venga y hoy es México y lo haremos de la mejor manera. Sí, con tu pregunta creo que si hay una particularidad que tiene esta selección de México es que está acostumbrada a jugar este tipo de torneos, juegan los mundiales, juegan la Copa de Oro, creo que es una selección que compite bastante bien y eso por ahí también es un factor determinante a la hora de enfrentarlos porque saben cómo se juegan este tipo de competiciones. Nosotros respetamos mucho a lo que es México, a lo que es su selección pero también creemos en la capacidad que tenemos nosotros y de cómo vamos a afrontar este partido. A ver, hacer comparaciones es un poco odiosa, más que nada uno las puede comparar por el sistema que puede llegar a tener pero no sé si México tiene una igualdad otra selección sé que tiene como dije a tu colega buen funcionamiento, buenos movimientos que ya los hemos visto, buenos jugadores, entonces decirte a ver a qué selección es parecida en todos los partidos que hemos jugado, la verdad no, 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 y aparte no me gusta hacer esa clase de comparaciones. Yo creo que si hay un atributo que yo pueda destacar de lo que viene siendo mi estadía normalmente en la selección es la disposición al trabajo, a siempre estar disponible yo creo que dentro de la selección hoy en día tenemos tres porteros de gran nivel y luego la decisión la toma el entrenador y a partir de ahí uno lo que tiene es que como te digo intentar siempre sumar desde donde nos toque, a veces te toca en el campo, a veces te toca en el banco, a veces te toca en la tribuna o incluso como fanático para mí la selección es lo más importante que uno tiene como jugador es el máximo orgullo y uno siempre intenta sumar y como te digo luego uno trabaja uno está disponible y luego el entrenador decide y si estoy hoy y tengo la oportunidad de verdad que estoy agradecido y tengo que seguir trabajando y seguirme esforzándome porque mis compañeros lo hacen de la misma manera pero termina siendo siempre decisión del entrenador. Bueno que acá hay 26 jugadores que están también con la misma ilusión que todo el pueblo venezolano de poder hacer una gran Compa América y seguir por el mismo camino después que termine la eliminatoria pero vos mismo lo dijiste tenemos que estar tranquilos los pies sobre la tierra seguir trabajando mantener esta humildad que nos llevó hasta ahora y seguir por ese camino y bueno lógicamente cuando los resultados se dan está el sueño está la ilusión y nosotros también la tenemos como cuerpo técnico ellos como jugadores y bueno ojalá que podamos a través del fútbol seguir dándole una alegría a todo el pueblo venezolano. El problema con las expectativas es que son muy difíciles de satisfacer porque pueden ser muy altas o se pueden quedar cortas nosotros lo que tenemos es que tener como tú lo decías los pies sobre la tierra afrontar la realidad que vivimos disfrutar el momento que vivimos dar lo mejor sabemos que el país está con nosotros sabemos que hay mucha ilusión pero esto termina siendo un torneo de fútbol donde muchas cosas pueden pasar y nosotros lo que vamos a hacer es dar el máximo e intentar llevar a Venezuela lo más alto posible. Sí nos hemos enfrentado en un Panamericano y en definitiva creo que van a ser dos selecciones que van a proponer lo hace México a través de su juego como dije antes de su movimiento y nosotros es lo que venimos hasta ahora siempre pensando en el arco rival tratar de que nuestro futuro está ahí lo digo siempre en el arco rival lógicamente siendo un equipo inteligente equilibrado y tratar de buscar esos puntos débiles que podemos llegar a encontrarle pero bueno ojalá vuelva a repetir que sea un lindo partido y bueno también mi respeto hacia Jimmy que no hemos enfrentado No, el tema la pelota yo la veo bien creo que tengo la la suerte de conocerla porque es la misma que se usa en la Copa Sudamericana así que estoy bastante acostumbrado a ella y creo que también se usa en varios campeonatos a nivel mundial campeonatos importantes así que creo que no es una mala una mala pelota luego es normal hay que acostumbrarse todas cambian varían tienen distintos movimientos pero yo la siento que es un no es un elemento diferenciador dentro de lo que es un partido de fútbol en estos momentos Sí, es verdad Jiménez lo quise a ver si podía vestir la camiseta de la selección argentina pero bueno en ese momento tomó la decisión y bueno muy respetable un delantero que es de área que tiene buenos movimientos que hay que estar atento esos delanteros que si le das centímetro o metro la podés pasar mal así que trataremos de de ajustarlo y estar siempre siempre bien cerca para que él no pueda desarrollar su buen juego que tiene Mira justo en con Leo tengo una anécdota personal porque fue el momento que yo sentí que que podía estar compitiendo por un puesto fue Leo que me regresó la titularidad en la eliminatoria contra Ecuador allá en Quito y en ese momento dije yo aquí estoy compitiendo se me está viendo era difícil era la época del COVID viajar y todo eso se complicaba pero nunca fue un factor que me alejara de la selección incluso tuve problemas con mi club salí de Bélgica por eso y hasta montar un avión en una cola de un avión de la liga española que iba de regreso a Europa me tuve que que ir para poder regresar a tiempo a mi club y poder jugar yo creo que como te digo la selección siempre es un es un privilegio uno siempre quiere estar y bueno a veces se complica se viven momentos difíciles pero mi intención siempre ha sido estar aquí no estos torneos cortos son difíciles mira si te vas un poco a lo que pasó en la Eurocopa Croacia se queda afuera en el último minuto hoy Austria gana un grupo muy complicado yo creo que este tipo de torneos no te puedes descuidar tienes que vivirlo desde principio a fin con la mayor intensidad nosotros si bien logramos tres puntos que nos van a permitir tener opciones hasta el final de la fase de grupo no va a ser fácil contra México no va a ser fácil contra Jamaica y nosotros lo que vamos a intentar es siempre estar concentrados siempre estar viviendo el partido viviendo los momentos porque en un descuido se puede ir y es algo que no queremos que ocurra el quiebre será bueno a ver tener digo principalmente mucha concentración estar atento jugar con esa intensidad que lo venimos haciendo cuando nos toque tener la pelota tratar de que el rival corra y no la tenga y cuando pasemos esos momentos difíciles como pasa cualquier equipo en alguna situación del partido estar bien preparado y va a pasar por ahí creo que va a ser un partido donde los dos equipos nos vamos a estar estudiando desde el principio y bueno después como digo siempre el que mayor concentración el que mayor actitud el que mayor intensidad tenga para jugar esta clase de partido por ahí puede llegar a ser el vencedor agradecemos al técnico Fernando Batista y a Rafael Romo por ser parte de la conferencia de prensa de la Comebol Copa América Estados Unidos 2024 muchas gracias muchas gracias